¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos aquellos que nos estáis siguiendo de Madrid. Hoy es viernes 21 de junio y como siempre ya lo sabéis que me gusta comenzar con una frase, con una reflexión del día. Y la de hoy es que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Cuando nosotros no olvidamos a un ser querido, permanece siempre en nuestro recuerdo. Y las personas no las olvidamos, aprendemos a convivir con el dolor cuando ya no están con nosotras personas y seres queridos para nosotros. Y con esto comenzamos ya nuestro magazine, nuestro repaso también a la actualidad con estos breves informativos. Así que como siempre saludamos a Ania que está capitaneando a los mandos. Ania, ¿cómo estás? Hola. Hola, muy buenas. Y arrancamos ya. Y es que la Comunidad de Madrid concede ayudas de hasta 7.000 euros para estudios en el extranjero. Por otra parte, más de 1.600 mayores de 80 años han tenido tratamientos gratuitos en el primer trimestre del Plan de Salud Bucodental de la Comunidad de Madrid. Se está apostando muy fuerte por este plan. La Comunidad de Madrid celebra el Día Europeo de la Música con conciertos y espectáculos dentro del Festival Imeroamericano del Siglo de Oro. Con la participación de artistas como Fernando Barroso, Miguel Veras o Vicente Soto. Además, se celebrarán también las Jornadas Otras Miradas. El Siglo de Oro visto por las mujeres de hoy. Y nos vamos con los estrenos. Estrenos que os recomendamos para este fin de semana. Algunos además culminan ya durante el fin de semana. Por lo tanto, hacemos este repaso de la cartelera para que podáis acudir todos aquellos que os quedéis aquí en nuestra Comunidad de Madrid. Ya lo sabéis que en Madrid hay un amplísimo abanico de ofertas, de actos, exposiciones, museos y también aquí ya lo sabéis que nos gustan mucho los conciertos, los teatros y los musicales. Nos vamos con uno de los musicales que de verdad os puedo decir que para mí ha sido de los mejores, técnicamente de los más redondos y de los mejor ejecutados con una calidad de interpretación de los artistas, con un guión fantástico, con una puesta en escena, con unas atmósferas de cine impresionante de los últimos meses. Es un musical, como digo, redondo, de 10. Si tenéis oportunidad, pude hablar con los actores a la salida del espectáculo. Y me comentaron que ahora continúan, después de estar aquí en la Comunidad de Madrid, continúan ya la gira en Málaga, donde ya finalmente el espectáculo muere. El tiempo entre costuras es del musical que os estoy hablando. Está basado en el bestseller de María Dueñas. Está en el Teatro de la Latina y podéis disfrutarlo hasta este fin de semana, hasta el domingo. Es la historia de Sira Quiroga, que abandona Madrid en los meses previos justo al inicio de la guerra civil. Está arrastrada por un apasionado y desbocado amor por un hombre que apenas conoce de Tánger a Tetuán. Comienza la travesía de la protagonista femenina hasta convertirse en espía. Entre talleres de alta costura, glamour y puntadas se teje la mayor de sus misiones, poder convertirse en espía. Es hasta el 23 de junio y, como os comentaba, es el musical más redondo que he visto en los últimos meses. Felicidades. Si tenéis oportunidad en vuestra agenda, acudid a verlo. Nos vamos ahora a un formato ya familiar, el musical Peter Pan. Todos conocemos ya esta historia en el Teatro Alcázar hasta el 30 de junio. Un musical muy blanco para toda la familia, donde además acudían los niños y eran muy partícipes de la historia. Si tenéis pequeños, acudid con ellos que seguramente lo disfrutan mucho. Y otro de los teatros, de los estrenos teatrales de la cartelera a la que pude asistir ayer, concretamente. Terapia integral en el Teatro Fígaro hasta el próximo 30 de junio. Todavía quedan unos días y podéis asistir un curso intensivo con cuatro magníficos intérpretes que nos hace reflexionar sobre la necesidad de creer en algo en el que, con mucha ironía, trata sobre el negocio de la felicidad. Y yo os dejo aquí esta pregunta sobre la mesa. ¿Qué es la felicidad? Bueno, pues cada uno probablemente tenga un concepto muy particular sobre esto. Os dejo con estos estrenos. Seguiremos también cubriendo la cartelera de nuestra comunidad porque es un, sin acabar, es infinita. Podemos disfrutar ahora mismo también del Festival de Siglo de Oro, de todas las funciones que se están representando también en el Teatro del Canal. Y por supuesto también en el Escorial, San Lorenzo del Escorial, donde también hay una programación veraniega, como todos los años, muy, muy potente. Y con esto vamos a dar paso ya a nuestro primer invitado y es que es cita obligada. Primero, porque es muy amigo, lo digo públicamente. Segundo, porque este año se ha firmado una colaboración muy estrecha entre Kill Radio 3V y el Centro Riojano de Madrid. Os puedo decir que el Centro Riojano de Madrid, antes de que llegara su presidente, le faltaba vida, le faltaba color. Y no exagero un ápice, ¿eh? Vamos a hacer un resumen de lo que consiste este balance y es que, sin duda, su presidente, José Antonio Rupert Caña, es el alma mater. Yo siempre le digo que el Centro Riojano le da y le quita la vida, porque no puede echar más horas justamente en esa sede, en esa fantástica sede, donde además se crea siempre una buena sinergia y una buena atmósfera que es envidiable. A todos aquellos que nos estéis escuchando que no lo conozcáis, por favor, acudid. Palabra anuncio, ¿eh? Os van a encantar los buenos vinos que se sirven y la buenísima gastronomía. Vamos a conocer un poquito a José. Él es natural de Aro y es que es una tierra de excelentes vinos y caldos, todos lo sabemos, y no podía ser de otra manera. Él ha nacido ahí. Es el presidente del Centro Riojano desde el año 2018. Y lo ha teñido de expresividad, de color, ha empezado a brillar, de eventos, de lazos y nexos con embajadas, de internacionalidad. De alguna manera, el Centro Riojano de Madrid está siempre colocado en uno de los puntos más fuertes, digamos, en el concepto de vino y de gastronomía. Y con toda esta agenda que se está llevando a cabo, además os puedo decir que hay actos programados, desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre. Es un sin parar, aparte de las actividades que se organizan de manera externa, como rutas, actos, festivales de vino, fiestas de folclore. Bueno, José Antonio está siempre vinculado con todo esto. Eres licenciado en Biología, en Bioquímica por la Universidad de Salamanca y también tiene un máster en Dirección de Empresas con la Especialidad de Enología. Hoy es un placer que venga aquí con nosotros. Estamos ya culminando también la temporada del Magazine de Madrid al Cielo. Y bueno, pues queríamos hacer balance del Centro Riojano porque ahora en agosto ya toma descanso. Hay que reposar las ideas para volver con fuerza en septiembre. Nos acompaña aquí José Antonio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Estefanía. Y nada, gracias por tus palabras. Y un placer de nuevo volver a Clic Radio TV, la que siento mi casa y concretamente aquí con tu programa de Madrid al Cielo. Es un placer que venga. Será una cita obligada, José, porque ya realmente cerramos temporada. Y si te parece vamos a ver un vídeo resumen justamente de este año para que nuestros espectadores tomen conciencia de toda la ingente cantidad de actos que programáis y además bajo tu batuta. ¡Qué felicidades! Y que la gente sepa que estamos en el 123 aniversario. O sea, son 123 años de existencia de esta venerable casa. Pues vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Y para conocer nuestra actividad cultural, además también de la gastronomía y de los vinos como bien has adelantado antes! Completamente de acuerdo. Estáis todos cordialmente invitados a asistir al Centro Rioja, ¿no? Porque sin duda es una experiencia muy sugerente poder disfrutar de esta gastronomía. Conocer, además, ese edificio y bueno pues infreñarse también de esa atmósfera donde es verdad que está reina la amabilidad y el buen gusto. Nos quedamos, con algunas de estas presentaciones por ejemplo de libros, Haznos un resumen de todos aquellos escritores que han acudido, que han tenido oportunidad de dar a conocer su obra literaria. Bueno, en cuanto a tema de presentaciones de libros, todas las semanas hay más de una presentación. Me quedo con una este año, que ha sido además hace pocos, no llegará a un mes, que fue el libro de Pilar Cernuda, la biografía de Pilar Cernuda, presentado en el Centro Riojano por Carlos Alsina, y aquello fue espectacular, porque es que no cabía un alma en el Centro Riojano. Se tuvieron que poner tres televisiones supletorias, estaba plagado de políticos, pero tanto en el Salón, en el Hall, en el Salón Gonzalo Berceo, en Espolón. Había periodistas también, colegas tanto de Cernuda, de Alsina, y aquello fue una presentación de la biografía de la periodista, que para mí ha sido el acto más multitudinario en cuanto a presentaciones de libro que este año se ha llevado a cabo. Y además de ese acto, luego están las típicas presentaciones de libros de historia, de temas relacionados con escritores riojanos. Hemos tenido a una escritora riojana, que lo voy a destacar, porque esta tarde va a hacer el pregón del Centro Riojano, de las fiestas de San Bernabé y del Día de la Rioja, que es María Marrodán, y bueno, pues es una auténtica figura, y en dos ocasiones ha estado en el Centro Riojano presentando libros, incluso hasta recitando poesías. Hago un paréntesis, José Antonio, antes de continuar, para preguntarte si eres consciente de la labor tan brillante que estás llevando a cabo, porque tú haces lo difícil fácil, con una capacidad de trabajo inmediable, con unos contactos y una agenda que, de verdad, yo creo que no se pueden, es difícil aquí condensarlo y poder hablar, no se pueden ni imaginar nuestros espectadores de la cantidad de políticos, de autoridades que ya conocen el Centro Riojano, gracias a ti y gracias a estos actos, porque además acuden. Sin duda es tu cercanía, tu buen trato, tu gentileza, ¿cómo cuidas a las personas para que se sientan como en casa, en el Centro Riojano? ¿Tú eres consciente de lo que estás haciendo? Porque desde fuera lo vemos, yo te oigo muchas veces en privado. Sí, sé que me lo comentas, Estefanía, y yo intento hacerlo de la mejor forma posible. Siempre, cada cosa, cada tarea, cada planificación de cada acto, porque lo que la gente ve es la ejecución del acto, pero para llevar a cabo ese acto, como luego lo que veremos de la cata que presentamos el otro día, pues hay multitud de reuniones, de videoconferencias, de llamadas, y siempre toda la persona que viene al Centro Riojano, yo intento cuidarla como me gustaría que me cuidaran y que me tratasen a mí, si voy a cualquier otro lugar. Entonces, con mimo, con cariño y que se sienten a gusto. Y eso es un poco la misión, que siempre desempeño y al final forma parte de la forma de ser de uno, en este caso de mi persona. Así que seguiremos, yo creo que trabajando de esa manera, trabajando por la Rioja, por nuestros valores riojanos, y siempre intentando entrelazar a la gente, los contactos, y que la figura del Centro Riojano de Madrid sea cada vez más alta y esté posicionado a más altos niveles, porque, como bien adelantabas, ya es mucha gente, no solo en la Rioja que lo conoce todo el mundo, sino que en Madrid, que visita el Centro Riojano y que nos conoce nuestra trayectoria y todo lo que llevamos a cabo. Sí, porque además en todos los centros se llevan a cabo este tipo de ponencias, de actos y de eventos. Como decía él, imaginaros, 300 eventos, donde a veces hay días donde se pueden hasta duplicar los actos. Has comentado antes un equipo de fútbol en el Centro Riojano. Bueno, es un equipo además, un equipo muy potente, porque estamos muy contentos de que hace tres meses, o dos o tres meses, estuvimos celebrando, nos trajeron la Copa, o sea, hemos sido campeones de Copa, campeones de Liga de Apertura, y ahora hemos sido la Liga de Clausura. Y para que la gente sepa, nuestros espectadores sepan, a los espectadores del programa, ¿qué liga juega el Centro Riojano de Madrid? Pues un equipo de fútbol 7, pero la liga más exigente de fútbol de empresas de Madrid. Ahora mismo, encima, les hemos ataviado con nuevas equipaciones, con los colores de ese color rioja, ese color granate que nos representa. Hemos cambiado totalmente las equipaciones que había, porque antes eran con la equipación como la de Logroñes, ahora ya están nuestros propios colores, y la verdad que estamos altamente orgullosos y satisfechos de la sección deportiva. Y si me permites en esta sección, ahora que estamos hablando de deporte, pues quiero felicitar a un socio nuestro, que es conocido por todo el mundo, y lo quiero felicitar por doble motivo. Porque hoy es su cumpleaños, y ayer llevó a la selección española de fútbol a la siguiente ronda, a los octavos de final, con esa victoria ante Italia, y es Luis de la Fuente. Paisano mío es de Aro y riojano, y como no socio del Centro Riojano de Madrid. Y ahí toda la felicitación, no solamente por el éxito de ayer, sino porque hoy es su cumpleaños. Así que he querido meter esa cuña dentro de la sección deportiva porque, bueno, para que la gente sepa también los honorables socios que disponemos en el Centro Riojano de Madrid. Pues van también nuestras felicitaciones, claro que sí, porque aquí en el Magazine de Madrid al Cielo nos sumamos a todas. Fíjate que si hablamos de algunos actos también peculiares, incluso de cetrería. Bueno, eso ha sido una de las conferencias que han marcado, que han marcado en los últimos tiempos, porque fue una conferencia sobre cetrería y diplomacia, que el mundo diplomático está muy presente en el Centro Riojano de Madrid, y vino Melita, que Melita es el halcón maltés que fue cedido por las, sí, entregado por las autoridades de Malta al rey de España, porque vino el halconero mayor del rey del reino de España. Y esa conferencia con el halcón presente en el Salón de la Lengua del Centro Riojano de Madrid, a mí me lo dejaron y todo tener en la mano era una cucada y fue algo innovador, diferente, con un público también muy seleccionado, el que vino relacionado con la diplomacia en España, y la verdad que contentos. Bueno, haremos una segunda parte, ya lo avanzamos aquí para que todo aquel que quiera venir al Centro Riojano pueda conocer más de cerca el mundo de la cetrería. Fui cordialmente invitada, no pude asistir por compromisos profesionales, pero al segundo encuentro prometo que no fallo. Bueno, comentaba que aparte de todos los actos que hacéis, pues también hacéis y vergeñáis, organizáis viajes y rutas, ¿verdad? Este año, ¿dónde has establecido estos puntos que tenían que ser fundamentales y habéis ido ahí a visitar? Y luego avanza de novedades también. Te voy a avanzar novedades, primero te voy a comentar lo que hemos hecho. Eso es. Fue en el mes de abril. Siempre hacemos un mínimo de dos viajes. Esto, excursiones con los socios del Centro Riojano de Madrid. Yo por cuestiones de agenda, voy mucho a la Rioja, por representación institucional. Pero los viajes que conciernen a los socios, un autobús entero, nos vamos dos épocas, una en la primavera y otra en el otoño, y ahora en la primavera nos hemos ido a dos lugares Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como es Úbeda y Baeza. Y fue uno de los mejores viajes que hemos hecho. Espectacular. Porque nos gusta combinar, combinar tanto lo que es el patrimonio, siempre en todas las visitas hay visitas culturales, junto con visitas a museos y la parte gastronómica, porque esa nunca, nunca falla. Y el haber podido tener la oportunidad de visitar estas dos ciudades, que hicieron las delicias de todos los asistentes, con visitas guiadas y poder conocer más de cerca la provincia de Jaén, luego posteriormente el Museo del Olivo, y degustar su fantástica gastronomía, tanto en dos restaurantes, que es un día en Úbeda y el día siguiente en Baeza. Bueno, pues yo creo que queda en los papeles para el recuerdo y en la retina para todos nosotros, esos viajes que hacemos, primero uno fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y ya luego, ahora en octubre, haremos uno a La Rioja, que ya está casi finalizado lo que es la organización del mismo. ¿Nos puedes adelantar algo? Sí, puedo adelantar algo. Va a estar centrado, visitaremos Aro. ¿Tu tierra? Visitaremos mi tierra. ¡Qué orgullo! Pero las dos pernotas... ¿Esto en octubre? Esto en octubre. Ay, a ver si puedo ir. Siempre lo digo, a ver si puedo. En la semana del 18, me parece que es el fin de semana del 18, 18 de octubre. Las dos pernotas las hacemos en Logroño, porque siempre nos gusta salir por la calle Laurel, y que los socios y los amigos de los socios, o los amigos del centro riojano, porque también hay que decir que cualquier persona que nos esté escuchando, si existe disponibilidad, se puede apuntar al viaje. Se puede apuntar al viaje, es un viaje abierto, porque el centro riojano de Madrid, la filosofía que tenemos, y que yo defiendo desde siempre, es que esté abierto a todo el mundo. Después de esas dos pernotas que he comentado, tanto la del viernes como la del sábado, se hacen en Logroño, el sábado por la mañana lo que vamos a hacer es visitar la ciudad de Aro, una visita turística, y está palabrado... Las salas de Gicerone ahí, ¿no? Está palabrado con el ayuntamiento, o sea, vamos a tener una visita para ver cada uno de los rincones existentes. Obviamente lo conozco perfectamente, ¿no? Y luego vamos a ir a una bodega y comeremos en esa bodega. Como no está cerrado del todo, pues tampoco no voy a dar más nombres. No vamos a adelantar. No vamos a adelantar nombres. Así que el domingo habrá también otra visita, pero en otra localidad diferente, que también falta por matizar, por lo tanto, lo dejamos ahí en el aire. Bueno, todavía quedan meses para ir organizando con calma, pero éxito asegurado. De verdad que sí podéis sumaros a todas estas iniciativas, eventos, presentaciones. Estad muy al tanto de todo aquello que se va cociendo alrededor del Centro Rioja, ¿no? Porque son eventos de altísima calidad y con muy buenos profesionales. Os puedo decir que lo vais a pasar fenomenal. Y José, es que suena así, parece que es una alabanza continua, pero consigue crear una atmósfera, primero, muy amable, muy protocolaria, pero luego también muy de tú a tú. Me encantan cuando terminan las catas, que luego los últimos rezados, cuando nos quedamos, pasamos al salón presidencial y, bueno, pues se ha sobrado alguna botella, podemos catarla, podemos seguir comentando y de aquí luego surgen además sinergias muy interesantes con medios de comunicación, de forma de conocer más a fondo una bodega. O sea que realmente te entregas en cuerpo y alma a este trabajo y desde aquí agradecértelo porque creas muy buena sinergia entre todas aquellas personas que congregas, ¿no? Tanto ponentes como asistentes. Es maravillosa esa unión que se crea. Si también hay algo que José Antonio Borda, son estos enlaces, estos nexos con embajadas porque él ha sido el creador de catas internacionales. Ha sido como un esfuerzo y como un empeño tuyo casi personal, ¿no? Digamos que el mundo diplomático pues te atrae y querías que estuviera y tuviera también su presencia en el centro riojano. Sí, esto ha sido una apuesta personal y desde mis inicios en el centro riojano y ya no como presidente porque esto comenzó antes de que llegara la presidencia en diciembre del 2015 yo ya empiezo a tener los primeros contactos diplomáticos en aquel momento era con la embajada de Hungría en España. Yo era vocal de enología y bueno, pues a raíz de ahí ya tengo la suerte y de llevar a efecto esa primera cata internacional de vinos húngaros y vinos riojanos. empiezo a generar nuevos contactos con distintos embajadores con Serbia, con Chipre y esto al final bueno, pues me va haciendo un espacio, ¿no? dentro del mundo diplomático y que luego también bueno, pues fue muy positivo también para hacer todos los actos que hemos llevado a cabo de presentaciones enológicas de todos estos países y también pues para luego a posteriori llegar a la presidencia con un bagaje bastante importante de actos a la espalda que por supuesto los he ido continuando y de una manera muy intensa porque luego ya los actos no solamente han sido del centro riojano sino que han sido fuera y me gustaría resaltar ahora que estamos comentando hablando del mundo diplomático que este año en el mes de marzo hemos tenido la primera celebración de una fiesta nacional en el centro riojano de Madrid y ha sido con Hungría la embajada de o sea de Bulgaria la embajada de Bulgaria en España ha celebrado su fiesta nacional en los salones del centro riojano de Madrid y eso pues para nosotros es un auténtico honor que este país y en colaboración con el centro riojano de Madrid pues haya podido hacer esta recepción en la que como es lógico pues asistieron numerosos miembros del cuerpo diplomático a todos los niveles además de otras periodistas y políticos del más alto nivel y es un día importante como bien comentabas 21 de mayo y es que comienzan los actos de San Bernabé cuéntanos cuál es el programa que tenéis ya diseñado y que continúan hasta mañana sábado 22 bueno pues para que todo el público sepa los actos que vamos a celebrar son los de San Bernabé y el día de la Rioja el día de la Rioja es el día 9 de junio San Bernabé es el día 11 que es el patrón de Logroño y bueno por cuestiones de agenda los hemos tenido que trasladar a este fin de semana y lo primero de todo que vamos a tener esta tarde a las 7 de la tarde el pregón a cargo de María José Marrodán como he estado adelantando antes esta escritora Logroñesa luego tendremos luego tendremos el concierto de la coral polifónica del centro riojano de Madrid una coral que lleva poco más de un año y que que la que la creamos porque tenía que haber una también una actividad musical y está empezando a coger mucha fuerza y mucho empuje de tal manera que ayer estuvo actuando en una galería de arte yo no pude estar porque tenía otros compromisos pero estamos haciendo también nuestros pinitos fuera de la casa después del del concierto de la coral polifónica del centro riojano de Madrid y con que va a estar al piano Miguel Garrido es un es un pianista de Calahorra subiremos a la primera planta para hacer el tradicional merienda del pan el pez y el vino que que bueno pues rinde homenaje aquel 1521 cuando los logroñeses se defendían heroicamente de la batalla que había del cerco de logroño que había en aquellos años y tendremos pues cerca de 100 personas que para tanto riojanos gente que ha venido de la rioja expresamente para el evento como numerosos socios y en los actos centrales tendrán lugar en el día de mañana el día 22 tendremos la la celebración de la de la de la misa en la parroquia del Cristo de Ayala a las 13 horas para luego a continuación hacer entrega de nuestros más insignes galardones que son las guindillas de oro y las placas de saltación de los valores riojanos son dos tipos de galardones que se conceden a esas instituciones a esas personas que tienen un gran lazo de unión con el centro riojano de Madrid una importante colaboración y en este año además vamos a conceder galardón de socio de honor que bueno lo tengo que decir porque va a recaer en el presidente de la comunidad autónoma de la rioja don Gonzalo Capellán que mañana estará con nosotros en este en este acto y bueno la máxima representación del gobierno de la rioja y de la rioja que nos acompañará y va a ocupar este importante lugar dentro de todos los socios de honor que cuenta el centro riojano de Madrid esto se llevará a cabo esta entrega previo a la comida la gente ya va a estar sentado en sus respectivas mesas y va a estar presentado por lo puedo decir como por quien va a estar presentado claro por Estefanía Lucio Estefanía Lucio va a presentar esta fantástica gala y a la cual pues eso te quiero agradecer públicamente que hayas cogido este testigo y será un auténtico honor tenerte en nuestras instalaciones y que presentes uno de los días más importantes que llevamos a cabo en el centro riojano de Madrid a lo largo de todo el año todo un placer estoy súper orgullosa cuando me llamaste para comentármelo me encantó porque bueno yo asisto siempre que puedo a todos estos eventos pero me hacía además ilusión presentar algún evento en tu casa claro ya aquí además eres la la protagonista y como vuelvo vuelvo a recalcar tanto el día de San Bernabé ahora en junio como luego San Millán en noviembre son dos de los actos centrales con entregas de galardones y bueno pues va a salir todo perfecto así que no vamos a estar nerviosos ni nada por el estilo solo deseando que salga todo de la mejor forma posible haces que todo el mundo se sienta muy cómodo o sea que va a ser muy fácil y desde aquí también comunicaros que Klee Radio TV lo va a estar retransmitiendo en directo van a estar ahí nuestros compañeros grabando este acto así que todos aquellos que queráis verlo que queráis pues palpar ese ambiente y conocerlo de cerca pues tranquilamente a golpe de clic del sillón de vuestras casas también vais a poder disfrutar en directo y por streaming de este día que bueno que cierra ya un poco toda la temporada del mes de junio prácticamente y que con este broche final aunque José Antonio va a seguir todo julio al pie del cañón pero ya las actividades digamos que bajan de nivel y de intensidad en agosto se cierra ¿verdad? se descansa en agosto vamos a cerrar y luego ya en septiembre tenemos ya cosas programadas en agenda sí hay cosas hay cosas preparadas en septiembre en octubre en noviembre ahora mismo no lo sé pero pero septiembre octubre fijo que hay cosas ya preparadas los primeros 15 días de septiembre sirven un poco pues para para hacer esos preparativos y ahora el ritmo también sí y ahora tengo que decir en el mes de julio claro las instalaciones tienen que estar impecables y bueno vamos a hacerle un remozado con pintar determinados salones también el hall la entrada así que cuando la gente vuelva en septiembre al centro riojano a Madrid lo va a ver todo impoluto qué bien qué maravilla también muy contenta de que se haya firmado pues este convenio de colaboración con click radio tv o sea que es fantástico ahora ya podemos decir que centro riojano y nuestro medio están hermanados no si ya lo estábamos antes por amistad no y lo estábamos antes porque click radio cr centro riojano cr pues ahora ya se solapan las dos c's y las dos r's y con este convenio pues que que hemos firmado en el cual pues habrá una colaboración muy activa de actos en el centro riojano de Madrid por parte de click radio de hecho creo que el próximo ya es el día 25 el día 25 va a haber un primer acto yo no voy a poder estar porque estoy en la rioja ese día y luego bueno pues también la presencia de las cámaras de click radio en el centro riojano de Madrid así que destinados a hermanarse vamos ya era así gracias a todo este buen hacer de José Antonio bueno pues me voy a centrar en los últimos dos galardones ya de este 2024 porque la lista os puedo asegurar que es extensísima en 2024 ha recibido justamente en este año la medalla conmemorativa de los 1300 años de la batalla de Covadonga por el cuerpo de la nobleza del principado de Asturias también en este mismo año el nuevo académico del Instituto de Estudios Históricos de Bauces y Valdés del Principado de Asturias felicidades bueno pues muchas gracias Estefanía y la verdad que son dos galardones que me hacen unirme mucho más a la comunidad autónoma de Asturias ya pues tenía relación porque una vez al año iba a los actos institucionales del cuerpo de la nobleza de Asturias y la verdad que muy honrado de haber recibido tanto la medalla del 1300 como lo de este 19 de abril de haber sido miembro y ahora mismo académico de este instituto de estudios pues tan prestigioso que intenta poner en alza los estudios no solamente de Asturias sino también de la historia de nuestro país de la historia de España y en un acto que se celebró en el Centro Riojano de Madrid en el que ingresan como nuevos académicos numerosos embajadores de distintos países acreditados en España pues ahora quédate muy cerquita porque vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada pero antes vamos a compartir otro vídeo conmemorativo justamente del año pasado vamos a verlo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo organizaste esta cata donde además, pues fíjate, querías aunar a dos bodegas que a priori nada tienen que ver? Bien claro lo dijo desde el principio. No se trata de rivalizar en absoluto. Se trata de enriquecer, ¿verdad? Con dos puntos muy diferentes de la geografía española. Así fue, Estefanía. Bueno, un placer saludarte, Yolanda, de nuevo. Y creamos este concepto, el primer encuentro de vinos, de vinos de Rivera del Duero y vinos de Rioja. Y yo creo que esto enriquece al mundo del vino. Yo no a las dos regiones de por sí. Es el primer encuentro cultural. Se te ocurrió a ti, claro. La verdad, ¿cómo lo organizamos? Pues bueno, primero tenía la bodega de Rivera del Duero, que bueno, tenía un importante contacto con su delegado comercial y ya luego pues fue a hablar con Yolanda. Nuestra amistad. Exactamente. Esa amistad y no dudaron en ningún momento. Y os puedo decir, y todos los mensajes, todas las llamadas que recibimos al día siguiente y en el mismo día eran de felicitación hacia los vinos de ambas bodegas, hacia la organización del evento y salimos todos altamente satisfechos. La verdad que sí, que fue muy bonito. Quiero agradecerte una vez más y hacer participe a la gente que nos escuche de la buena oportunidad que supone para un proyecto como puede ser el de Óscar Tobía o nuestro tamaño de empresa o de bodega, participar con el centro riojano. Bueno, como harás más, estoy segura que sí, por el éxito que tuvo. Bueno, pues que la gente sepa que es un buen escaparate. Todo el mundo se fue muy contento. Ese embutido maravilloso también de Escaray que participó en la cata. Y bueno, me parece una oportunidad para dar a conocer no solo el producto, sino también quiénes somos, ¿no? Porque al final nuestro vino somos nosotros también. Justamente, si hacemos un poquito de historia, nos vamos a remontar al 2010, estas bodegas de la Rioja Alta, donde se cultiva en un entorno privilegiado. Háblanos de esta bodega. Para todos aquellos, señora, han tenido el placer de degustarlo. Quédanos, Bodegas Tobía. No deben tardar, ¿eh? Vamos a dejar claro que no deben tardar en conocernos aquellos que no nos conocen. A mí me gusta decir que si nos conoces te sorprenderás y si no nos conoces te vas a enamorar, porque creo que es un proyecto que enamora. Bodegas Tobía nace en el año 1994 de la mano de Óscar Tobía. Es un niño que crece en la localidad de San Asensio, entre viñas, donde sus abuelos elaboran vino para su consumo propio, pero no comercializan, ¿no? Entonces, bueno, con los años él decide que quiere hacer ese sueño realidad y plasmarlo en proyectos enológicos, porque a Óscar le gusta hablar de proyectos enológicos. Es su forma de definirlo. Entonces, comienza de una forma muy bonita ya, siendo muy innovador. Porque empieza en el año 1994 y en el 96 con Alma Tobía, que es la gama premium que tenemos en Bodega, ya consigue numerosos premios por ser el primer productor que elabora un vino rosado fermentado en barrica. O sea, empieza ya de una forma muy innovadora. A lo largo de los años, de estos 30 años, porque es nuestro 30 aniversario, con ese motivo también quisimos hacer esa presentación en el Centro Riojano de Madrid, pues han consolidado un proyecto muy bonito, pequeño. Diego Orio, que es el enólogo que trabaja con Óscar, lleva 25 años con él. O sea, inicia Óscar y muy pronto se incorpora a Diego. Y bueno, estamos defendiendo un producto de Rioja de muchísima calidad, con una calidad-precio excepcional, que es lo que venimos a presentar. Si hablamos de toda esta producción, bueno, aquí tenemos un amplio escaparate de todo aquello que nos has traído, estas botellas. Entonces, háblanos de algunas de ellas y tenemos unos minutos para proceder a una cata de la que tú has escogido. Pues mira, para no extenderme mucho y hacer una presentación con la que la gente se pueda quedar, tenemos una primera gama compuesta de cinco vinos, en los cuales dos de ellos, que son el cubetinto y el cubet blanco, a mí me parecen vinos muy interesantes y sobre todo de apertura a la gente joven. La gente que está habituada a tomar cerveza y que todavía no tiene un perfil ni un paladar muy bien formado para pasar a un vino más estructurado, como son los de la gama Óscar Tobía, encuentran ese vino, un criancita, en el caso del tinto, de 12 meses, muy afrutado, muy fresco y muy fácil. Después, tenemos Luz de Luna Rosado, que quiero hacer mención porque es el nombre de la hija de Óscar, puesto que tiene muy integrada la familia en el proyecto. Luz de Luna es una niña pequeña y es un rosado muy bien elaborado, con tres mesecitos de crianza en barrica, muy fácil. Y que además, José Antonio, recordamos que va a estar en el Centro Riojano de Madrid, porque ha sido uno de los vinos, si quieres decirlo tú. Sí, ha sido uno de los vinos seleccionados en el concurso de vinos. Nos ha sacado una licitación para tener los vinos institucionales del Centro Riojano de Madrid. Y vuelvo a felicitaros porque vamos a tener aún mucho más vínculo del que ya tenemos. Exactamente. Entonces, bueno, pues que nuestros espectadores sepan que en el Centro Riojano de Madrid, en el restaurante, podrán catar Luz de Luna Rosado. Y luego vamos a Tobías Selección de Autor, que es nuestro buque insignia. Es el vino más conocido. Es nuestro vino a nivel de mercados internacionales. También está en muchísimos países. Ahora mismo estamos en 30 países en el mundo. Es un vino con una relación calidad-precio excepcional. Incluso diría que difícilmente superable. Y luego en esa gama hemos hecho un Selección de Autor blanco, que es una todavía Selección de Autor blanco con Chardonnay Tempranillo, un poquito más especial, saliendo un poco de los blancos de Rioja. Quiero decir también que Óscar desde el primer momento ha puesto por los blancos. El blanco es una tendencia del mercado que ha cambiado mucho en los últimos años. La gente se está pasando mucho al consumo del blanco, pero sin embargo, él ya lo traía en su bagaje desde que empezó. Y luego, por el otro lado, tenemos la gama de Óscar Tobía. Es su proyecto un poquito más personal, puesto que además lleva su nombre. Y ahí contamos con un reserva tinto, un reserva blanco, que os voy a dar para probar. Que señores, lo siento por ustedes que no están aquí, pero lo vamos a disfrutar. Es una verdadera joya. Y gran reserva. Y luego, un poquito más superior, que a mí me gusta llamarla Excelsior, o como tú me dijiste que me lo ha anotado, imperial. Que me encantó esa forma de calificar este vino que catamos el otro día en el centro de Rioja Noe de Madrid. Es que es verdaderamente imperial. Sí, Almatobía. Almatobía son producciones muy pequeñitas. Yo no digo nada. No, ¿no? Él no puede, pero yo sí. Almatobía, pues... Sube a otro escalafón. Sí, sí. Es otra dimensión. Es otra dimensión. Realmente, ese eslogan de vinos con alma de autor, yo creo que no puede ser más cierto. O sea, es pura alma. Y cuando vas a bodega, que también invito a la gente que quiera venir, puesto que tenemos visita enológica con Cata de Tres Vinos, y estás dentro y te imbuye la... Muchas ganas tenemos de visitaros, ¿eh? No, no, tenéis que venir. Sí, sí. Te haces parte del proyecto. Yolanda, ¿cómo el tiempo apremia? Si te parece, por favor, vamos a proceder a esta cata. Muy bien, vamos a catar. Cuéntanos sobre este vino. Sí, desde aquí ve bien la cámara, supongo, sí, ¿no? Esto es Óscar Tobía Reserva Blanco. Es un vino del año 2017. Está elaborado con cuatro variedades, que son Tempranillo Blanco, Malvasía, Maturana y Viura. Y, como os dije el otro día, no me gusta hablar mucho antes de catar. Me gusta que el vino se presente. Pues procedemos. José Antonio tiene... Ah, que están aquí las dos. Sí, tenemos aquí las dos copas. Vale. Pues ya veis que el color es espectacular. Por favor. Ese sonido, como comentábamos el otro día, de la unión, de la fraternidad, de los buenos momentos. Qué aroma hay. Es súper expresivo. Realmente son vinos con alma, es así, ¿eh? Esto está vivo, al final. Es materia viva. La barrica que acuna el vino, ¿no? Es tan bonito que hablábamos el otro día, un poco vinculado a la madre tierra, a la maternidad. Al final, estamos creando continuamente. Bueno, pues como podéis apreciar, es un color muy dorado, un pajizo muy intenso. Nos gusta trabajar mucho y en esto nuestro enólogo junto con Oscar hace mucha insistencia en el primer mosto extremadamente limpio. O sea, es algo muy, muy importante. Cuando hacemos la extracción del primer mosto flor, se pone particular atención en que sea, como digo, extremadamente limpio. Y luego, bueno, pues un cupas muy interesante con ese tempranillo blanco, esa variedad autóctona que nació casi porque sí, o por la magia de la vida, que al final es lo que sustenta el vino, ¿no? Una mutación. Una mutación natural. Una añada que fue un poco complicada porque hizo mucho calor en el año 2017, pero yo creo que hemos obtenido un vino que casi, si lo probamos a ojos cerrados, puede dar la sensación de que es un crianza en boca. Ahora lo vamos a experimentar. ¡Qué maravilla! Señores, con esto nos vamos a tener que despedir. Con mucha pena, pero... Esto es una maravilla. Esto es un lujo. Pero más y mejor, si cabe, la próxima vez. Venga. Lo bueno es que aquí José ya ha establecido esta sinergia y lo que él vino unido, que nos separemos nosotros. Por todos nuestros espectadores, por bodegas, Tobía. Y una última pregunta, José. ¿Con qué maridaríamos este vino? Piénsatelo bien, con uno de los platos estrella del Centro Riojano. Yo lo maridaría perfectamente, armonizaría con un bacalao a la Riojana con pilpil. Es una de las especialidades del Centro Riojano. A la Riojana con pilpil. Sí, tiene las dos salsas. Nada más y nada menos. O sea, aquí ya empezamos a salivar con este regreso. Vino muy gastronómico, ¿eh? Vino gastronómico, sí, sí, sí. Dejaremos alguna cajita también en el Centro Riojano, por supuesto, por si alguien se anima a degustar este gran vino. Y, Holanda, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Felicidades porque, además, me consta que has hecho un huequito en tu agenda porque venías desde Galicia, nada más y nada menos. No quiero irme sin saludar a mis queridos amigos de Galicia, a Javier de Coruña, a Antonio de Lugo, que es mi equipo, mi team, con el que estoy empezando a hacer más grande este proyecto, si cabe. Gracias, que eres fantástica. Gracias a vosotros. Y, José, muchísimas gracias. Como siempre, como dije el otro día, no solo lo imperial de este vino, que lo mantengo, sino que tú tienes las llaves del programa. Así que tú, cuando quieras, vienes aquí al programa y nos presentas lo que te apetezca, los invitados que quieras, los libros, los eventos, las catas. Tú tienes las llaves. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Stefi. Y luego, esta tarde tú tienes las llaves y tú también, el Centro Riojano de Madrid, porque os espero a las dos en el pregón y en la merienda que vamos a tener luego. Y mañana, acto importante, retransmitido, claro que sí, este grandísimo evento por Quilorradio TV. Y dejarme solamente que dedique el programa de hoy a mi pequeño, a Chaco, que ayer decidió marcharse. Como sabéis, él me acompañaba aquí en mesa, aquí lo tenemos, a Chaquito Bebé. Y bueno, tuvo una muerte muy dulce, yo sé que nos estará viendo. Estuvo muy pocos años, para algunos dicen que mucho, doce años y medio en nuestras vidas. Todos le conocían porque era como mi apéndice, realmente. Me acompañaba en todos los sitios, para mí muy pocos, pero para la vida de un perrito, pues bastantes. Pero bueno, Chaco, siempre en mi corazón. Ya no estará más con nosotros, pero sí aquí. Y nos vamos a despedir con un pedazo de concierto, el de Bruce Willis, que a ti te encanta la música. Me encanta, me encanta. Bueno, el lunes pude estar en este concierto de Bruce Willis. Uy, de Bruce Willis, de Bruce Espristin. Entiendo yo, Bruce Espristin. De Bruce Espristin. Fue brutal, brutal de Bruce. Y espero solo que no tarde tanto en visitarnos aquí a Madrid. Estas imágenes que os dejo, las puede grabar yo con mi equipo. Soy una fan aguerrida de Bruce Espristin. El boss, brutal. Ahí estuvo. Os dejo con estos extractos. Y bueno, el próximo viernes, aquí estaremos. Gracias siempre por vuestra atención. Y el próximo viernes, más y mejor, si cabe. Salud. Salud. Gracias. Por Chaco. Gracias. Salud. 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 Salud.